¡Esto no puede ser! ¿Quién autorizó la compra de estos bonos? Son de empresas con pésima proyección financiera, están prácticamente quebradas. Dios mío, es un funesto plan de inversión. ¡Demasiado riesgo! Esto puede significar el fin de la corporación. ¡Suscríbete al canal! Ah, señora, ayúdeme. Por favor, ayúdeme. Présteme su celular. Por favor, se lo suplico. Su teléfono. He estado secuestrada. Necesito llamar a mi familia, por favor. Uso, sí. Usted es la señora que están buscando las noticias. Sí, pero es su teléfono. Por favor. Ay, tinta, señora. ¿Está bien? Sí, sí, solo que no tengo el número. Está prendiendo el número de mi familia. Tranquila. Está con los nervios. Mejor llamamos primero a la policía. No, no, no. Tengo que saber si mi hija está bien. Hay un número que sí recuerdo. Número desconocido. Seguro quieren venderme algo. Como friegan. Pero me van a escuchar. No quiero nada de lo que ofrecen. Diego, soy yo. Francesca. Por favor, llama a Rafaela y ven por mí. Papá, ¿qué pasó? Soltaron a Fran, Coqui. Soltaron a Fran. ¿De verdad? Me llamó y quería buscarla. Vamos. ¡Claudio! ¡Ay! ¡Claudio! Ay, no grite, por favor. ¿No ve que estoy con los nervios de punta? Liberaron a Francesca. Dándose el carro. ¿En serio? Sí, me acaba de llamar. Necesito recogerla. ¿Lo llamó usted? Ay, eso me vuelve a cuentazo, ¿ah? Oye, por la garimpa... Dame el carro. Tengo que recogerla. Ay, está bien. No me hable así, los acompaño. No, no, tú mejor quédate para coordinar con la policía y con los médicos. Está bien, voy por la llave. ¡Vigilante! Mira bien mi casa, mi hija está ahí adentro. No se preocupe, don Diego. Mientras yo esté acá, a Narita le va a pasar. ¡Franc! ¡Franc! Ay, gracias por venir. Gracias, gracias. Ella le puso algo a mi bebida y yo perdí el conocimiento y me desperté por ahí. ¿Y la policía? No tardé en llegar. ¿De quién es esta casa? De una mujer que me ayudó. ¿Te sientes bien? Estoy un poco mareada, tengo frío. Bueno, vamos a la comisaría y deben tener un tópico, pero vamos rápido que Claudia ya no debe estar por acá. Vamos, vamos. 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 ¿Ya están aquí? ¡Ya están aquí! ¡Liñaron! ¡A Frauen! ¡Doña Francesca! ¡Tres surras por Doña Francesca liberada! ¡Y... ¡Rá! ¡Y... ¡Rá! ¡Y... ¡Pipipilí! ¡Rá! Oiga, oiga, esto no es un teatro callejero Hemos estado orando por usted, doña Francesca Estamos muy felices de tenerla de vuelta en casa, doña Francesca Sí, doña Francesca, hemos prendido velitas Sí, Joel nos hizo cantar alabanzas Permiso, permiso Nos causa mucha alegría tenerla de vuelta en el barrio Bienvenida, vecina Y también quiero agregar... ¡No, no, Tito, no! No, no, no ¿Te acompaño? No, gracias, no es necesario ¿Sí, bien? Sí, sí, muy bien Vamos Ay, qué bueno Sí, sí La están esperando en la clínica para una revisión completa Contacta, Pacho Necesito seguridad las 24 horas Enseguida, señora Señora Francesca, le preparé esta sopita para que recupere energías Llévatela Y alista el auto para ir a la corporación ¿Y la clínica? Puede esperar Disculpe que la contradiga, doña Francesca Pero no pude llevarla a trabajar después de cómo está usted Entonces manejaré yo No tengo tiempo que perder Tengo que ir a reparar todo el daño que le hizo esta maldita a mi empresa Está bien, doña Francesca, no se preocupe Yo la llevo Yo la llevo Permiso Buenas tardes A ver, pues ¿Con qué tonterías no vas a salir ahora? Bruno, Francesca viene de vivir una situación muy complicada Oye, pero escucha una cosa Lo del secuestro fue puro cuento A lo mejor Pero después viene aquí a la empresa con sus triquinuelas de siempre Quiero expresar mis más sinceras disculpas Por la lamentable coyuntura Que enfrenta nuestra corporación el día de hoy Franchiquita La empresa está al borde de la quiebra Y ahora dices que lo lamentas Lo lamento Por supuesto que lo lamento Otro perro con ese hueso Te recuerdo que Esta reunión de emergencia la convoqué yo Claro, para tratar de salvarte el pellejo Para evaluar ¿Cómo podemos subsonar las acciones que me vi obligada a tomar? ¿Pero no te das cuenta que ya es demasiado tarde? Nuestras acciones están al pie del precipicio ¡Estaba secuestrada! Por favor, señores, mantengamos la calma Francesca, lo que necesitamos es una descripción detallada De todas las transacciones que firmaste mientras estabas en cautiverio Solo de esa manera podremos comprender la magnitud del problema Esto es peor que el hundimiento del Titanic, Dios mío ¡Quieres callarte! Primero quiero que entiendan la posición en la que me encontraba Y tú la nuestra Mira, eh... ¿Pero cómo te llamas? Mario Mario Disculpa, pero yo diré tu nombre ¿Quisieras tener la amabilidad y la gentileza de explicarle a la señora Lo que pasa en la empresa? Con gusto Doña Francesca Destinaste millones a la compra de bonos que podrían considerarse basura Nos metiste en problemas con la SUNAT Liquidaste la flota pesquera Vendiste tus acciones del hotel a un precio irrisorio Y para remate comprometiste nuestra participación en la construcción del aeropuerto En otras palabras, nos arruinaste No lo hubiera hecho mi sano juicio Pero si toda la vida has tomado las decisiones incorrectas, Francesca ¿A quién quieres engañar? Bueno, es evidente que nos encontramos ante una situación muy delicada No obstante ello, tenemos que analizar el tema con el equipo legal y el equipo financiero Para idear un plan B de contingencia Con suerte algo se podrá hacer Gracias, Ronald Con un anillo de oro